En noticias locales, la presidenta municipal Itzeca Macho anunció que para el próximo mes de julio se implementará en el municipio de Lázaro Cárdenas el programa Haz Barrio, el cual tiene como origen el municipio de Morelia, a fin de que ayude a reactivar la economía de los comercios locales que se vieron afectados por la pandemia de COVID-19. Estuvimos en la ciudad de Morelia, invitados por el presidente municipal, Saúl Morón, y presentó un programa muy interesante, nos enorgullece, nos honra que también nos hayan tomado en cuenta para poder poner este programa en marcha en Lázaro Cárdenas. Este programa es para la activación económica, ayudar a esos comercios que quedaron cerrados debido a esta pandemia, de la oportunidad también de que puedan seguir adelante y promover sus productos. Este programa se llama Haz Barrio. En este programa es un programa para el fomento de la economía local del municipio de Lázaro Cárdenas. Se impulsa bienes y servicios de las MIPIMES mediante esquemas novedosos de promoción. Fomenta la cultura del consumo local y, en fin, es que las divisas permanezcan en la economía. Vincula a los consumidores y a los prestadores de servicios pedidos a domicilio en una plataforma digital web con el uso de una app con geolocalización. Los beneficios para el cliente es que dispone de una herramienta que de forma inmediata lo vincula a sus búsquedas de negocios, productos y servicios que requieren que tengan promoción y cupones de descuento, así como una tarjeta virtual. Esta aplicación nos va a costar en el municipio alrededor de 15 mil pesos, tener esta app, 15 mil pesos masiva, mensuales. Vamos a hacer esta prueba de esta fecha de junio, de julio, a partir de julio hasta diciembre. Si vemos que es congruente, es viable, si los comerciantes encuentran que realmente les ha funcionado, pues estaremos implementándola ya como un programa permanente en el municipio. Esto no les va a costar un solo peso al comercio que se suba a esta plataforma. Este programa se absorberá directamente desde el Palacio Municipal, desde la administración que encabezo hoy en día. ¡Gracias!